Estamos en el departamento de Artigas, en el sitio pintado. Estamos construyendo la nueva cárcel, el nuevo centro de rehabilitación, para albergar 264 internos del departamento de Artigas que hoy en día se encuentran en el centro de la ciudad. Acá lo que se está construyendo en sí son un montón de edificios anexos además, no solo el celdario en sí, que sirven de apoyo a lo que son las tareas de rehabilitación. El proyecto está organizado con una espina central de calle de acceso, con una guardia de ingreso, un edificio administrativo de dirección y una revisoría para las visitas que llegan a visitar a sus familiares. Por ahí se accede a las visitas ingresas, salones de visita amplios, con juegos de niños y también salas de visitas íntimas, contemplando los derechos de los internos. También tenemos un edificio de cocina y un edificio educativo. Por lo general en los edificios de cocina, los internos realizan actividades, también hacen tareas cómodas de rehabilitación. Y la parte de alojamiento en sí está compuesta por dos sectores, uno que es intramuro, el sector de alojamiento, que son tres pabellones de alojamiento para 30 internos, donde ahí conviven, cuando tienen estar, taller y patio, y celdas para seis internos cada una con servicios. Y un sector de barracas, más pensando como extramuros, que serían como los que podrían salir a trabajar, o pensando en la rehabilitación o en la sectorización de internos, que está construida con un sistema de menor seguridad, no deja de estar todo dentro de un límite de seguridad perimetral, enmarcado y claro y definido con tecnovigilancia. Este es un centro de seguridad media, entonces. Un centro de seguridad media, así fue como se solicitó por parte de las autoridades. El perfil de los internos estaría enmarcado ahí. Y bueno, la idea es generar espacios amenos para que puedan tener una posibilidad de rehabilitación y de inserción en la sociedad. ¿Por qué se eligió este lugar para construir este centro? Bueno, este lugar, primero que nada, era para sacarlo del centro, es muy importante sacarlo de la ciudad, por todo lo que conlleva tenerlo inmerso en la ciudad, para las visitas, para el tránsito mismo de internos, y los cruces de circulaciones del que llega y del que sale. Y bueno, este es un predio del Ministerio, por supuesto, del Ministerio del Interior, y está junto a lo que es la chacra, que también es una chacra de mínima seguridad, donde ya hay internos realizando tareas ahí. Y bueno, un poco en vínculo con eso, y por la espacialidad que teníamos también, nos generaba como beneficios para la realización del proyecto. Perfecto. ¿Cuándo comenzaron las obras y cuándo está previsto que finalicen? Bien, las obras se enmarcan en la licitación pública del 2021, se publicó a fin de año, las obras comienzan a ejecutarse en septiembre del 2022, y bueno, la propuesta es que culminen ahora a fines de septiembre, principios de octubre. Es un centro que sigue los lineamientos de otros centros que se han hecho, como Campanero y Florida, que tienen una tipología que ha funcionado muy bien, tanto para el INR como para nosotros, que lo vemos como proyectistas, porque es como, al ser extendido, solo en un nivel, es más fácil de gestionar, y se puede abarcar más fácil. Entonces, como que da la posibilidad a que, bueno, no sea solo un centro de reclusión, sino que pueda ser un centro de rehabilitación, o que se apueste a algo más para la vida de los internos.